El gobernador Silvano Orioles Conejo llamó a los jóvenes a esforzarse en sus proyectos de vida y así contribuir a mejorar la entidad. Al encabezar el Foro de Mujeres Trascendiendo por Michoacán, Los Jóvenes por la Paz y la Reconciliación, Orioles Conejo refirió que el 92% de las agresiones contra las mujeres provienen del seno familiar, por lo que se comprometió a seguir trabajando para bajar la incidencia de violencia. Conminó a los jóvenes a estudiar y trabajar con excelencia para así contribuir desde su trinchera al desarrollo de Michoacán. Aseguró que el papel que juega la juventud será esencial para aspirar a mejores condiciones de bienestar y paz. Luego de compartir algunos detalles sobre su historia de vida, el mandatario estatal les pidió alejarse del mal y destacar como una generación que deje cosas productivas para la entidad. Yasmin Ferreira, Respuesta.